¡Yeah! El party está encendido, la pista ya explotó Esta es candela pura y esta fuera de control Esto parece fiesta, la rumba esta perfecta Aquí todos seguimos hasta que nos amanezca ¡No me llené la disco! El party está encendido, el party está encendido Calor, 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 hace calor El party de la disco viene rompiendo con flow Con una nueva azúcar hasta la pista quemó No dejen de bailar, no se los pido por favor Dispárame con movimiento de cadera, suéltalo Lo hace esto, ¡Yo no se los Lusto! De la primera ex está encendido, el nightлуч shifting Esto es candela pura y está fuera de control Esto parece fiesta, la rumba está perfecta Aquí todos seguimos hasta que nos amanezca Este mar y está encendido Este mar y está encendido Calor, 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 hace calor Calor, 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 hace calor Calor, 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 hace calor Calor, calor, hace calor Dale, dale, sigue bailando En la pista te quiero ver Si tú quieres juntos nos vamos Ven conmigo, déjale estrés Muévete, muévete, haz mis ritmos Muévete, otra vez, otra vez Sigue, sigue a los cafés Rata, ta, 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 ta Y para la alegría no puedes parar Rata, ta, 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 ta Bailando mis otras cadenas celebrar Rata, ta, 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 ta Moviendo tu cuerpo sin miedo de nada Rata, ta, 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 ta Move your body El party está encendido La pista ya explotó Esto es candela pura y está fuera de control Esto parece fiesta La rumba está perfecta Aquí todos seguimos Hasta que nos amanezca No venga de gran disco Este mar está encendido Este mar está encendido Este mar está encendido Este mar está encendido En el barrio está encendido, en el barrio está encendido Este barrio está encendido ¡Suscríbete al canal!